Estoy hasta los huevos Así de claro ¡Hasta los huevos! Otra vez un bochorno gigante Un partido mediocre Contra el Rayo Vallecano Que por supuesto, enhorabuena, han hecho un partidazo Están en un momento increíble, gol de Falcao Falcao que parece que tiene 24 años, yo no entiendo absolutamente nada Nos ha destrozado el Tigre Pero un Barça que no juega a nada A nada No tenemos ideas, no tenemos fútbol, no tenemos nada Somos un desastre Un desastre Encima ni suerte tenemos Fallamos un penalti, tenemos dos o tres ahí claras y las fallamos Vamos novenos en Liga Vamos novenos en la clasificación Novenos en la clasificación Cuidado Que no es que peligre la Champions del año que viene No es que peligra la Europa League Y no es una broma Que por encima nuestro hay equipos como el Rayo, como el Madrid Como el Atlético de Madrid, el Sevilla La Real Sociedad Para meterse en Champions vamos a tener que sudar y mucho y por supuesto cambiar al entrenador Se acabaron las excusas aquí Esta misma noche, mañana como tarde, la puerta tiene que tomar la decisión de cesar a Ronald Koeman Es un entrenador mediocre Y ya está Y ya está No está a la altura del club No lo está Todo el partido, como toda la temporada Improvisando Y un equipo que se ve que no sabe qué hacer con el balón Que se ve que no sabe qué hacer Luego por supuesto Hay jugadores que no están a la altura Hay jugadores que hoy han estado fatal Por ejemplo Filip Coutinho Ha sido un desastre en el día de hoy Un desastre Pero por ejemplo Nico González Para mí ha sido el mejor junto al Kun Agüero El Kun Agüero lo intentó Decían que no estaba para 90 minutos Y forzaron con él Y tuvo peligro hasta el último minuto Kun Agüero Con la edad que tiene Que acaba de salir de una lesión Que tiene falta de ritmo, etc Y ha hecho un muy buen partido Y Nico González un poco más de lo mismo Y va y lo sustituye A Nico González Cuando está siendo el mejor ¿Por qué? La cara de Nico González en el banquillo Era de estar Alucinando No entendía nada Destrozado porque no entendía Porque era sustituido cuando estaba siendo el mejor El cambio más fácil Como siempre Para salir Luke de Jong Que madre mía Menuda grúa Yo de verdad Estoy alucinando Estoy alucinando Lo siento por estos modales Por las voces Pero es que Entended Que estoy hasta los huevos De ver al Barça perder Pero no perder De un partido que bueno Perder con sensaciones horribles En un Barça que no salen las cosas En un Barça que En la primera parte No hemos disparado ni a portería Estoy harto Estoy harto ¿De verdad? ¿Hasta cuándo hay que aguantar a Koeman aquí? ¿Hasta cuándo? Y a saber que dice ahora En ruedas de prensa Dirá la típica excusa ¿De dónde estuvimos ahí? El penalti Una ocasión Déjame en paz Estoy de excusas Y de cero autocrítica De verdad Estoy harto Harto ¿Y si Koeman no se va? Que nos expliquen el por qué ¿Por qué no me creo que sea Porque confían en él? No me lo creo O no hay dinero O hay una cláusula ahí De algo raro Si no, de verdad No lo entiendo ¿Hay algún culé Que quiera Que Koeman continúe? ¿En serio? ¿Yo y el rayo? ¿Han jugado el partido Que tenían que jugar? Y generaron un peligro En la segunda parte Y tuvieron peligro Pese a que Eran mucho más comedidos Pese a que iban ya Un poco más para atrás Se replacaron bastante Lógicamente iban 1-0 Y finalmente han sacado Los tres puntos Ni un empate Hemos sacado Ni un empate ¿Que hemos tenido Alguna ocasión Para marcar gol? Por supuesto Que hemos tenido ocasiones Para marcar gol Pero no lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Y las sensaciones En mi opinión Han sido malas Y es una vergüenza Es derrota tras derrota Y estamos en un bucle Malísimo El ambiente es malo Las sensaciones son horribles El vestuario Anímicamente Tiene que estar fatal La confianza En el entrador Es nula Aquí hace falta Aquí hace falta un cambio Ya Que nos hundimos Más todavía Que nos hundimos Más todavía Que estamos llegando A una situación Que yo no recuerdo Desde la época de Gaspar Que vamos a celebrar Que vamos a celebrar Entrar en Champions Si es que entramos Que vergüenza Hombre Vamos a comenzar Con el análisis Un mini análisis De cosas que he ido anotando Durante este encuentro Porque lógicamente Hay cosas que Hay que decir como siempre Venga Comenzamos con este Rayo Vallecano 1 Barça 0 Vamos a ello Bien Como decía Vamos a salir a con este 11 Terestero Sergiño Despique Eri García Jordiaga Busquets Nico González Sergio Roberto Coutinho Agüero Y Memphis Depay Empezaba el rayo Muy fuerte Con una intensidad enorme Y un Barça Que estaba realmente mal En estos primeros Compases Porque Iban ellos Un ritmo Por delante De nosotros Iban con una marcha Más que el Barcelona Primeros 10 minutos Muy perdido El equipo de Koeman Y no nos duraba La pelota Absolutamente nada Ni tres toques Era algo increíble Y la verdad que El rayo Haciéndolo muy bien Luego disparo De Falcao En el 19 Fuera por poco Como digo En estos primeros 20 minutos El mejor era Nico González El mejor del Barça Con diferencia Luego un poco más De posesión El Barça Aún así Sin ideas Sin romper líneas El ritmo Era lento Vamos Lo de siempre Un Barça Que está muy mal trabajado Como digo Muy pocas ideas Transiciones lentas Y muy poco ofrecimiento Sin balón Así es imposible Solo hemos generado Algún peligro Disparos desde fuera del área Y algún centro Poco más Luego Minuto 30 Error De Sergio Busquets Error bastante grave Y luego pase para Falcao La defensa estaba también No sé dónde Falcao que recortaría a Piqué Disparo con la zurda Al palo y gol Un golazo De Radamel Falcao Como digo Parece que tiene 24 años La defensa fatal Aquí esto es una imagen Que está clarísima En esta imagen se ve Cuál es la táctica Y cuál es el orden De este equipo De Ronald Koeman Me parece un auténtico Desastre Y luego Buena jugada de Memphis Depay Centro para Sergiño Des Que la echaría alta Ocasión bastante clara De Sergiño Des La verdad era muy buena Muy buena Y bueno El Barça que empujaba Pero con poco fútbol El Barça que llegaba Pero como digo Con más ganas Que fútbol Más que otra cosa Fútbol muy poquito Y llegaremos al descanso Perdiendo 1-0 Por ejemplo Mira datos Filipe Coutinho 0 De 10 duelos ganados De 10 duelos No ganó ni uno Por lo cual ya se ve La intensidad Luego No habíamos rematado A portería En toda la primera parte Y entre Coutinho Y Memphis Perdieron 29 Balones de 73 Fatal Fatal Como digo fatal Luego comenzaría La segunda parte Un gran pase Para Nico González Que se desmarca Muy bien Tiraría Y fuera Ocasión bastante clara De Nico González Pero la verdad Que le vino a su pierna mala Pero era muy buena Y luego buena jugada Entre Agüero y Sergi Nodes Y disparo de Agüero Que se iba alta Agüero como digo El que más lo intentó En ataque Luego otro gran pase De Nico González Para el Kun Agüero Que salía bien el portero Y por poco No marcaría gol Pero entre los dos Eran los que más lo intentaban Nico González Y Kun Agüero El resto desapareció Entraría Yusuf Demir Por Serio y Roberto 5 partidos sin jugar Yusuf Demir Lógicamente El chaval entró Acojonado Entró sin ritmo De nada Y al final Aportó muy poco Pero es que es normal 5 partidos sin jugar Y lo saca hoy Bueno A ver qué pasa En fin Luego muy poco Del Barcelona Y el Rayo De vez en cuando Que llegaba con bastante peligro Pasaban los minutos Etcétera Luego penalti Solo el Memphis Depay Minuto 70 Le pisan por detrás Es penalti Claro Tiraría el propio Memphis Depay Y se la pararía Dimitrescu Y se la pararía El portero del Rayo Vallecano Como digo Ni de penalti Ni de penalti El Barça está completamente Engafado Es increíble Luego entraría Gabi Por Filipe Coutinho Coutinho fatal hoy Al igual que en otros partidos anteriores Creo que lo hizo bien Que puso ganas y tal Hoy muy mal Hay que decirlo Y también entraría El look de Jong Por Rico González Cambio que yo no entendí Y luego ya al final Eran centros Y centros y centros Con piqué de delantero Junto a Luke de Jong Es decir El tiki-taki ¿No? En fin Luego disparo de Yusuf Demir Dentro del área La taparía en la defensa Y va buena Bien Yusuf Demir Generando esa ocasión de gol Y luego último minuto Centro de Agüero Y clarísima para Gabi Que entraba desde atrás Ponía el interior Pero le saldría alta Esa pelota Una lástima Porque como digo Era muy buena ocasión De Gabi Como digo Tuvimos ahí ocasiones buenas Alguna del Kun Esa de Gabi De Serginho Des El penalti El Barça ha tenido ocasiones Eso está claro Porque hay calidad Porque arriba Hay jugadores de calidad Pero el juego ha sido muy malo El Rayo ha estado bastante cómodo Durante todo el partido Y el Rayo también tuvo Ocasiones al final Por lo cual Como digo Derrota Derrota en casa Del Rayo Baicano Que sabíamos que era muy complicado Pero es que El Barça Ya no vale esta excusa De no es un campo difícil No es que hay que ganar Porque como no ganemos Quedamos fuera de la Champions Del año que viene Es que hay que ganar Hay que ganar Y siguiente partido A la vez Y espera a ver Y espera a ver Yo de verdad Hoy estoy asqueado Es así Estoy ya harto Estoy Que no puedo más Que no puedo más Que me da mucha pena Ver A mi Barça así Me da muchísima pena En lo que hemos terminado Mucha Y solo espero Que esto por lo menos Haya servido Para que digan Koeman A tu casa Pero vamos a ver Hay que esperar Pero Que desastre Que desastre En fin Dejadme todo En los comentarios Que os ha parecido Un enorme like A este vídeo Suscribiros Si todavía No lo estáis Hacerme por lo menos feliz Con eso Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo